Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Real Rise Y en el video de hoy tenemos el último del año, justamente el último del 2020 Y pues quería hacerlo como especial, algo que generalmente no hago en el canal Que es mostrar como mi caja por así decirlo, todos los Dimons que tengo y demás De hecho si recuerdan el último estilo showcase de este tipo que hice Pues justamente fue el 31 de diciembre del 2019 Entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha traído este año este juego Muchos Dimons han llegado, pues han metido, bueno, por si en el 2019 igual nada más lleva tres meses el juego Aquí pues ya lleva un poquito más, pero han metido un montón de banner, un montón de celebraciones Así que se ha llegado pues bastante, bastante contenido por así decirlo Creo que hemos incrementado muchísimo la caja a comparación de la del 2019 Así que vamos a meternos justamente, como les digo, quería que este video pues fuera, por así decirlo especial, diferente No sé ni dónde estoy, es en training y en Digimon list Así que vamos a nada más checar la lista de Megas, ¿no? Porque digo Ultimate y eso no es como que importe mucho Así que vamos a filtrar nada más Mega, Ultra y Armor Y en lo que nos habíamos quedado del año pasado No, bien, vamos a ver, es así Es así Porque si no va a marcar los que tengo evolucionados, ahora sí, ya no El último Digimon que conseguí el año pasado fue justamente Alfamón El año pasado sí conseguí al DJ del banner de Año Nuevo Ya esta vez, ¿no? Digo, ya... Me imagino que ya todos, bueno, que la mayoría de los que van a ver este video Pues habrán estado el día de ayer en el directo Habrán visto pues el resultado de los Summons Aunque igual no sé si antes de que suba este video resuba O más bien ponga en público el directo Probablemente sí Pero bueno, ya habrán visto mis Summons en Merciful Mode No fue pues tan bien que digamos Entonces este año no pude conseguir al último justamente Pero el año pasado sí, el año pasado lo cerramos bastante bien con Alfamón Sí lo pudimos conseguir De ahí en fuera ya todos estos son del 2020 para adelante Yo Estimón creo que es de huevo Lotosmon salió en Step Up Banner si mal no recuerdo Salió en Step Up Banner junto con Saber Leomón De hecho estos tres me tocaron, no, hasta Ulfors Estos cuatro me tocaron en Japón justamente Cuando estaba de vacaciones en Tokio en enero Me tocaron estos cuatro El Step Up de Saber Leomón y de Lotosmon Que de hecho sí recuerdo que cubría algunos videos No subí tantos videos en esas fechas Nada, subía como uno al día Pero sí, sí estuve subiendo En un ratito ahí libre que tenía Ulfors Bidramón que fue el primer DJ que me costó un montón de trabajo Fue el primer DJ por el cual pasé más de mil y tantos diamantes Después creo que en el mejor Step que me ha ido Es justamente en este de Valkyriemon y Warburimon Que conseguí un montón de copias Este Kenta es del Limited Summon de Gaioumon Si mal no recuerdo que tiré varios y nunca lo pude conseguir Y de hecho High Andermon y Plesiomon fueron digis que Estaban desde el inicio, me costaron un montón de trabajo De hecho pues prácticamente que High Andermon me tardé tres meses en conseguirlo Porque High Andermon era un Digimon que estaba desde el inicio del juego Y lo conseguí hasta enero del siguiente año Y a ustedes, los que ya tienen tiempo viendo el canal Recordarán esa, bueno mi historia con High Andermon Que por más de que tiraba los banners donde salía Que conseguía los DigiWows de Mega Garantizado Jamás me salió un High Andermon Y ahorita, es curioso pero ahorita se lo tengo en nivel 8 de Super Ataque En ese momento todavía tiraban todos los Step Up banners Aquí conseguí los dos Bugendramon fue de SDQ Este banner me fue muy muy bien De hecho nada más tiré un multi de respeto en sí Porque saben que en ese tiempo Pues de hecho sigo tirando en casi todos tiro al menos un multi Son ya contados en los que no tiro Pero aún antes sí tiraban al menos uno en todos Y recuerdo que en ese que tiré de Kaiser Greymon y Metal Garurum Black Tuve la suerte de que en un multi saqué a los dos Creo que ese de los Limited De los que más fácil, bueno que mejor me ha ido más bien Luego fue el Step Up banner de Rosemont y Vikemon Aquí solo conseguí el Garantizado Otro que me costó un montón Dragelmon con Omegamon En este banner fue de los que también más gasté Y Omegamon rojo hasta estas fechas no he podido conseguirlo Y eso que digo, le he tirado en los dos Omegamon Summon Cuando ha regresado En el primer Real Rise Summon también tiré como 600 DigiRubias Y tampoco me salió Y en su banner igual Creo que estuve cerca de los 2000 o en los 2000 DigiRubias Mis señales de Omegamon Es el Digimon que más se me ha escondido Y hasta el momento como les digo no lo he conseguido Y a ver cuándo se me hace Wargrimmon amarillo fue ese DQ Después de hecho justamente cuando no salió Omegamon Ahí creo que fue como mi primer bajón en el juego Porque estuve teniendo de hecho muy mala racha Por eso es que por ejemplo aquí ya no se ven tantos Digis Y algo muy muy curioso por ejemplo Es que yo por Lilitmon honestamente ni iba Y de hecho ni siquiera sabía Bueno, sabía que era buena, sí Pero no me interesaba mucho Porque era como de, ah ya no saqué Omegamon Que está medio de hueva todo esto Porque en este momento, bueno Omegamon ha sido de los Digis Que han como cambiado el meta de cierta forma Creo que los que han cambiado es Un Force Vidramon Omegamon, Imperial Dramon Paladin Mode Y Razenmon Aniversario Son los 4 Digimon que a mi parecer han cambiado el meta Entonces no tener a Omegamon pues si era medio molesto Porque si seguía ganando en el Battle Park No digo que no, pero me costaba un poquito más Y recuerdo que pues ya ni siquiera le echaba tantas ganas al Battle Park Al Lilitmon igual le tiré nada más un multi Pues para ver que onda y resulta que me salió en el primero Y lo curioso es que Cuando saqué a Lilitmon como que la empecé La empecé a usar, me sirvió un montón Justamente para Battle Park en ese entonces Y como que la empecé a agarrar un poquito De cariño de nuevo al juego Y ya la empecé a jugar otra vez mucho más De ahí Metal Cidramon también era un Digimon que salió al inicio Y me salió creo que en banner de tickets Shine Greymon también me salió en banner de tickets Y luego Dukemon que también es uno de los Digis que me gustan Me salió creo que como al segundo o tercer multi Me salió con Ross Tiranamon que también fue uno de los primeros Digis por los cuales tiré Y no pude conseguir Entonces estos dos venían juntos Y de hecho recuerdo que me salieron en el mismo multi Estuvo bastante bien En el step up banner de Magna Garurumon y Kerubimon azul No me salió Kerubi Magna Garurumon era garantizado Y de hecho a Magna Garurumon le estuve sacando provecho Como no tienen idea Recuerdo que era el equipo que usaba justamente A Magna lo llegó a usar un montón Me servía muchísimo para contrarrestar a los Omegamon Porque Magna le pegaba extra a los rojos Además de que les bajaba el power Y tenía buen stat de velocidad Entonces yo a Magna la aproveché muchísimo junto con Lilitmon Era de los Estelares en mi equipo De hecho hasta lo subí a nivel 10 de superataques Si mal no recuerdo Y tenía sus plugins específicos y todo De hecho en Clash lo usaba Ya en estos momentos ya no lo uso Pero en ese tiempo si lo usé bastante Este DQ de Belsemón con Magna Morrojo y Black Wargreymon Ahí ocupaba al Black para protegerme de los críticos Pero desgraciadamente no salió Pero el que si me salió en los tickets Y ha sido el único principal de tickets que me ha salido Es Ross Tiranamon amarillo Ross Tiranamon amarillo ha sido el único Y de hecho ni siquiera me tardé tanto Fue muy buena suerte De hecho también se lo saqué a un amigo En un sumo que subí al canal de videos en la cuenta de mi amigo También pude sacar a Ross Tiranamon Y Ross Tiranamon también me ayudó como no tiene ni idea Porque recuerdo que mi equipo en ese momento Estaba todo mezclado Era Ross Tiranamon Era Lilithmon Era Dukemon Era Magna Garurumon A ver Ross Duke Magna Lilith Y no recuerdo cual quinto metía Curador no metía Creo que era Gran Cuagamon Creo que el que metía era Gran Cuagamon Gran Cuagamon me sirvió muchísimo Al principio no lo jugaba tanto Pero después si me sirvió bastante Pero era el equipo que usaba Ya después Paladin Mode A pesar de que Bueno Después más bien de que Omega Mon No me haya salido en un montón de rubies Paladin Mode me salió casi luego Creo que segundo o tercer multi Y de hecho en ese momento Como que fue que agarré rachita Ya que después llegó el Rearoy Summon Me salió Mastemon Como al segundo o tercer Summon Que estuvo genial Mastemon también la estuve usando un montón En el banner de 100 horas Me salió Metal Sidramon Y luego Megamon Swart Me costó algo Porque recuerdo que gasté más De lo que tenías pensado Pero me salió Y de hecho en su momento Ya no lo uso Eso sí Ya no uso Megamon Swart Y es curioso porque me salieron Cuatro más de él Pero En el momento de que me salió Si era de los DJs que más utilizaba Y me gustaba bastante Lo consideraba en Battle Park Bastante, bastante bueno Muy curioso que O sea me haya gastado Más de mil y tantos rubies por él Y ahorita en el Y en el último Megamon Swart Me había salido En cada Cada multi me salió Un Megamon Swart Que se me hizo Irónico Demon Amarillo De hecho Demon Amarillo ¿Con quién vino? Demon Amarillo vino con Dark Dramon Pero ¿Por qué Dark Dramon No está? Ah ya sé ¿Por qué Dark Dramon No está aquí? Ahora sí No los tenía marcado Dark Dramon Aquí está Demon Amarillo me salió Con Dark Dramon Y ha sido el tercer Step Up Banner Que me han dado los dos El primero fue el de Lotus y Saber El segundo fue el de Valkyrie y Warrimon Y el tercero justamente Fue este Fue también muy chistoso Que pensamos que Demon iba a aguantar Muchísimo en el meta Porque en la japonesa Digo no es que haya durado Muchos meses Pero sí duró Un buen rato Y además Recuerdo que incluso Cuando salió Demon Yo me puse a revisar La parte de noticias Del Discord De la versión japonesa Decían no Pues todos los limpiadores Vienen como en tres meses Fácilmente A Pokalimon le falta un montón Malomiotismon le falta un montón Kimeramon le falta un montón Que eran como que los más Más Como que los más pegados Por así decirlo A A Demon Y yo decía no manches Demon va a estar genial Porque Esa protección a críticos Por dos turnos No se la va a quitar Nadie por un buen tiempo Y va A reinar un buen rato Creo que en la versión japonesa Sí fue usado Por un buen Al menos uno o dos meses Creo Y para mi sorpresa Fue que Como a la ¿Qué fue? Dos o tres semanas Creo Anunciaron a Pokalimon Junto con Skull Raymond Y fue como de No puede ser Y prácticamente Skull pues Bueno Skull Demon ya no fue Tan tan utilizado No duró Pues ni El mes siquiera Entonces Sí se fue a la basura Todo eso ¿Qué es Garurumo? Lo compré Ya no pude comprar Blitzgraymon Seraphimon Rojo De hecho salió en navidad Junto con Afanimon Pero solo me salió Afanimon En ese entonces Lucemon Lucemon Y Y Susannomon De ahí Recuerdo que Lucemon Creo que fue el primer troll Que pensé que no me iba a salir nada Fue mariposa arcoiris Pero como no hubo animación Ni nada Lo quise saltar Y resulta que al final Sí me salió Luce A Luce lo usé Por muchísimo tiempo De hecho en Underworld Dungeon Lo sigo utilizando Es muy muy buen Digimon Pero si ya en los demás modos No lo he jugado Tiré en el Step Up De Diana y Tita Pero pues nada más Me salió Tita Mon Por Alfamono Ryuken Pues también Fue a la primera De hecho por Alfamono Ryuken Ni siquiera pensaba tirar tanto Recuerdo que ese Digimon Me salió justo En la noche Como a las 12 de la noche Después de estar con mi novia Este ya estaba yo En mi casa Y pues dije Vamos a grabar rápido el video Para mañana Y me salió Alfamono Ryuken En la madrugada Muy curioso también O Fanny Moon Fallen Mode También me salió a la primera Ni siquiera pensaba tirar tantos Summons En ese feature Y me salió luego Primera o segunda Me salió luego Luego Titamon Amarillo Después de mucho tiempo Porque también fue de los primeros Me salió el Vikemon Que no me salió con Rosemont Me salió en Tickets También Titamon de hecho fue en Tickets O Megamon Alterese O Megamon Alterese A la primera me salió De hecho Y cuando me salió Alterese Porque de hecho Según yo Alterese Salió después de Shine Pero yo ahí seguí Tirando por Shine Porque mi objetivo Justamente en ese momento Era armarme un equipo amarillo O sea yo tenía en mente Armarme a ShineGreymon Burst Mode A O Megamon Alterese A Heavy Leomon Que ya estaba próximo a salir Y decía ya con que me salga Que ellos Dramon o Shuangumon Me armé un equipazo Amarillo Y con eso vamos a estar Rompiendo el Envado Park Mi sorpresa fue que ShineGreymon Burst Mode Con casi dos mil Digirubias Pues jamás jamás Se quiso aparecer Y de hecho ahí Como que ya estaba En una mala racha De hecho por ejemplo De Alpha Ryuken Hasta Heavy Leomon Estuve tirando En Limited Summon Como alrededor de Cuatro mil y tantos Creo Digirubias Y no me salía Ningún Limited Summon De hecho recuerdan Que también Fue como De por si Tenía bastante trabajo En ese Tiempo Pero aparte del trabajo Pues no me daban Tampoco muchas ganas De jugar Por lo mismo De que no me había ido También en los Summon Pero bueno Al final de pura suerte El Heavy Terminó saliéndome Belze Pues ya no le seguí tirando Después de Heavy Tuve igual Mucha suerte Porque Raidmon Burst Mode Me salió a la primera Y ahí fue cuando dije Sabes que Voy a ir por un equipo azul Ya me voy a armar El equipo azul Ya tengo Alpha Ryuken Ya tengo Raidmon Probablemente Dukemon Venga cerca Vamos a irnos por él Tiré por Baihumon Y por Azulogmon Porque quería un limpiador Jamás he tenido un limpiador O sea hasta la fecha No me ha salido Un limpiador de buffs De más de un turno Y dije pues bueno Baihum es el mejor Vamos a ver si no sale El primer intento Que le hice No me salió Después un domingo Tiré un multirrandom Y me salió Azulogmon Y Holydramon Que también por Holydramon Tiré bastante Y jamás me salió Pero bueno Azulong salió Dije bueno Está bastante bien Y bueno Ya lo más reciente Fue esto De Crimson Mode Y Leopard Crimson me salió Como a los 1200 de Rubí Siendo el segundo azul Que más me ha costado Por así decirlo Bueno En sí es el primero y segundo Porque me costó lo mismo Que Ulfors y Dramon O sea Ulfors y él Me costaron lo mismo Todos los demás Luce lo saqué a la tercera Alpha Ryuken Lo saqué a la primera Raymon Burst Mode Lo saqué a la primera Imperial Dramon Lo saqué a la sexta Que pensé que me iba a costar Mucho más trabajo Saqué dos Leopard Mon Y luego de que Osmond Lo saqué a la tercera Que Osmond también Fue bastante sencillo Y sí con los azules He tenido buena suerte Hasta eso Con los azules He tenido muy Muy buena suerte El que pensé Si les soy sincero Que me iba a costar Era Rasenmon Porque con los morados Pues no he tenido Tanta suerte Son pocos Los morados fuertes Que tengo Que me han salido rápido Salí Litmon Me salió a la primera Omega Mon Me salió a la sexta Séptima Apocalimón Jamás me salió Y también gasté Más de De 1600 ¿Qué otro morado está? No recuerdo ¿Qué otro morado? Cayumón Jamás me salió Pero creo que Ahora que lo veo Hay de dos cosas Con los morados O me salen A la primera O no me salen El único que ha roto eso Pues sería Omega Mon Suar Porque Lilith Fue la primera Este Metal Girl Mon Black Fue la primera ¿Qué otro morado? Me ha salido casi Luego, luego Valkyrie Mon También me salió Luego, luego Dark Dramon También me salió A la primera Justamente En ese Step Up Banner Digo Omega Mon Suar Rompió Cuando salió Por primera vez Pero cuando regresó Igual me salió A la primera Rasenmon Me salió a la segunda O sea con los morados De repente voy bien De repente voy mal Los únicos que si Nunca me han fallado Son los azules Los rojos Como pueden ver Creo que son los que Más me han fallado En sí Son de los que menos Tengo El único que no me falló Fue Mi Duque Mon Este fue el único Que si me salió Luego, luego Pero en sí Los demás Y Wolfanimon Faldo en Mou También De ahí en fuera Todos los demás Si se me han complicado El primer premio De ranking Que tuvimos Sangal Gomon Se me hace muy Muy, muy bueno Este DJ Y pues A partir del banner De Rasenmon Que tampoco tiene tanto Pues ya no hemos sacado Al principal Digo, sacamos a Shine Gremont Burst Mode Que digo Fue suerte Porque Después de haber tirado Tantos rubíes En su banner Y que no me saliera Aquí en el banner De Mirage Tiro uno o dos Bueno No recuerdo si salió En la segunda O en la primera Pero me salió Luego, luego Fue como La ventaja es que Shine Pues todavía tiene Como un uso Van a llegar Buenos amarillos Y todo eso Así que Tampoco es como Que haya sido Tan malo Y de hecho Si se han dado cuenta En los últimos videos Pues lo he estado Usado bastante Pero si De los últimos Ya no me salieron No me salió Mirage No me salió Mitama Ya no quise Intentar tampoco Más por Mitama Y bueno Hasta eso Merciful Pues tampoco Hubo suerte Pero siento yo Que no estuvo Tan mal O sea De Summon Si tuvimos Bastante Digimon De los tickets Fue donde tuvimos Menos Pero siento que No me fue tan mal En el año Estamos hablando De que Megas Y Ultimates Tuvimos A ver Contando De Aquí Bueno De Summon Nada más Y que sean Limered No voy a contar Los de relleno Sería Lotusmon Dos Tres Barbarmon Llegó con Ulforos Recuerdo Tres Cuatro Cinco Seis Igual Los garantizados No los voy a contar Siete Ocho Nueve Diez Según yo No Fue garantizado Viendo Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Así Nuevos Nuevos En su Banner Fueron Los que Me salieron Veinticinco Digimon En todo El año Digo Exclusivamente Que salieron En su Limered Summon Que me salieron A mi En su Limered Summon No que Regresaron Por ejemplo Shine Ya no Lo estoy Contando O Pietmon Que también Llegó Un Step Up Banner Y después Me salió Pero Veinticinco Creo que es una Cantidad Buena Para todos Los Banners Que hemos Tenido Como mencioné Siento que Si hubo Si hubo Rachas Buenas O de repente Rachas Largas Medias Malas Pero Tampoco Ha sido Todo Tan pésimo Lo que si espero Es que En este año Pues nos vaya Mucho mejor Que salgan Más Digis Para poder Subir Más Videos De Showcase Para mostrarles Más Equipos Y más Variantes Para que Ustedes puedan Darse Una mejor Idea De como Estar armando Y puedan Estar teniendo Mucho Más Contenido Así que Esperemos Nos vaya Bien Así que Bueno Pues vamos a dejar Este video Hasta aquí Y a ver si no los cansé Con tanta Con tanta Habladería Espero les haya gustado Y espero Pues hayan tenido Un muy Buen 2020 Dentro de lo que cabe Como les mencioné Al inicio O sea Yo sé que Este año Si fue Pues muy pesado Muy feo En sí Si les soy sincero Yo tampoco siento O sea Tuve cosas Muy Muy bonitas Este año Pero Si estuvo Pues Feo En sí Pero esperemos Que este 2021 Mejore mucho Que caiga Mucha Mucha chamba Que estén Todos bien Con su familia Que todos Bueno Que haya mucha salud Por así decirlo Pues que nos queden Todavía muchos más años Entonces Muy feliz año nuevo Pásense la genial Con su familia Jueguen Pero pues Denle más atención Es una fecha Para estar celebrando Y estar en compañía De los seres queridos Les deseo Como les digo Lo mejor Para el próximo año Que puedan cumplir Todas sus metas Hacense buenas cosas Y bueno Propóngansela Y traten de cumplirlas Es lo importante Y pues nada Los estaré viendo Con más videos El siguiente año Espero les gusten Y ya saben Los de siempre Suscríbanse Si les gusta Todo este tipo De contenido Activen la campanita Para que les lleguen Notificaciones Déjenme en los comentarios Cómo les ha ido Este año Cuántos dinero Consiguieron Cuál ha sido Su mejor pool del año Déjenme Cuál fue Descríbanme Cuál fue su mejor pool del año Los voy a estar leyendo Y pues nada Ya saben Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima